Van a morirse Cuando prende el helicóptero 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 Van a morirse Sin caballo voy pa' dentro pa' trón Y en la cuarenta las balas no se enrollan Ya le metemos el metepiler que se monte Y el que apoya cuida donde te estaciones Si la gata quiere tíneres corticaciones Vamos a jalarle las intenciones Mucho, mucho palabreo los traba Le damos play a tu movie y la tuya se apaga No la suerte es primer día pero traga Y si no traga lenguaga Ando desde la 6 y 5 a Montellegra Dos carros de guerra dentro del animal de piedra La cosa se complica el que no tiene fabrica Pelándolo seguro hacemos fulete Les mitan Llega la dista y se crece Se me acerta y me ofrece Que la besa y si el gato aparece Si se purece Le cambiamos el peine en la cara Un par de veces Y volvemos y lo socamos Y la muerte lo regrese Forastero Yo sigo dando fuego Y ustedes de cenicero Soy yo que tú no vocifero Porque si te ubicamos el paradero Te damos de cerca cerquita como bolero Cuando prende el helicóptero Tero, Tero, Tero Vana moriria Vana moriria Pa' las gatas Florero Pa' los gatos el Cabo es Madero Yo si mato la liga Y en la liga soy el primero El rogadillo, mi letra dando como martillo y el castillo se le está cayendo ladrillo al ladrillo. Me cuido, pa' que un don nadie conmigo no haga ruido, yo soy bichoto y no le he medido el consentido. Tu par de cabos campeditos que acabé contigo, yo soy del que no he querido. Si debe no te eleve o te la pongo breve, el perro me da el poste porque el posta no se mueve. Maidito, si me mata resucito, un par de barra lecha te arregla en un manuscrito. Yo lo pido en el aire sin tocarle el salten, ustedes son estrellas, casi, casi como John Kemp del Rey. Man como Arnold con la Rey, van Capone y el Matamastro como el Jordan de Space. Llama, ah. Cuando prende el helicóptero, tero, 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 van a morirse. Cuando prende el helicóptero, tero, 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 van a morirse. Cuando prende el helicóptero, tero, 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 van a morirse. Cuando prende el helicóptero, tero, 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 van a morirse. Cuando prende el helicóptero, tero, 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 ya. Ahora dime, Super. Ahora dime, Yori Kuey. Bui. Gaby Music, de Let's Go We, van. Óyeme, en los tiempos que yo quiera, cuando yo quiera. Dile que ellos pueden estar en cualquier parte del planeta y cuando yo saco, los pongo en los hoteles, en los lobby, en los carros, en la casa. Los pongo a dar más muertas que un crackero buscando sacarse el pito del oído después de tener a cachar la pipa. Ja, 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 ja. Oye, hermano mío, no confunda el no darme la gana de hacer con el no poder hacer. Espera, dímelo Blaze. M Music, el predator de la 6-5. Goliad, el animal de piedra. Frío, caliente, papi, los tibios se mueren. ¿Oíste? Capéala. Oye, Mubi. Mira cómo estos cabrones me hablan. A estos cabrones no les da miedo hablarme así. Ja, ja, ja. Eso es lo que necesitamos, gente así bien pastillosa. Los voy a contratar pa' que salga el codillo mío. Muchachos, porque hablan con una seguridad. Ay, yo los pillé por ahí. Ja, ja. Para mío, pa' ponerte claro. Yo soy el dios del rap y el maleanteo es mío. Que hagan lo que quieran de la forma que quieran. Pero todo lo que yo he hecho, nunca lo han podido superar. Ja, ja, ja. Tú sabes, negro, tú sabes. Free Pacha. Free Anuel. ¿Oíste? Ja, 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 ja. Arrgh. endy. Abdul finde. ¿AOMB. Voz? Voz.